hola hola crocheteros y crocheteras bienvenidos a este su canal yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar esta hermosa base rectangular con dos puntos que ya hemos visto aquí en el canal son puntos básicos muy sencillos de hacer y los resultados son espectaculares esta base es ideal para aquellas chicas principiantes que aún no dominan la otra técnica pues esta les va a ser la vida mucho más fácil antes de ir al paso a paso te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un vídeo tutorial nuevo ahora sí acompáñame al paso a paso vamos a trabajar con una aguja de 8 milímetros y con un trapillo tipo pluma de 2 centímetros de ancho este trapillo la fibra es un poquito gruesita mírenla cómo se ve tu aguja va a depender del grosor del trapillo para saber si tu aguja es compatible con el trapillo que tienes a la mano lo recomendable es realizar esta prueba si el trapillo no sobresale de la punta de la aguja digamos que son compatibles pero si tú ves que tu trapillo se sale de esta forma entonces no es la aguja ideal para trabajar ese trapillo vamos a iniciar realizando cadenetas y para eso vamos a empezar con un nudo deslizado vamos a tomar la aguja con la puntita hacia abajo vamos a dar vuelta sobre el trapillo vamos a tomar hebra y vamos a pasar dentro del aro que tenemos en el ganchillo ajustamos y aquí hemos realizado nuestro primer punto deslizado vamos a realizar ahora 6 cadenetas 1 2 3 4 5 y 6 vamos a hacer una adicional la número 7 y esta va a ser para darle altura a nuestro trabajo estiramos la cadeneta y vamos a trabajar de la parte de atrás si nos damos cuenta la cadeneta tiene unas lomitas vamos a trabajar solamente en esas lomitas y vamos a empezar no por la primera lomita sino por la segunda pasamos la aguja debajo de esa lomita de esta forma tomamos hebra la llevamos hacia adelante tenemos dos orejitas en el ganchillo tomamos hebra y cerramos aquí ya tenemos nuestro primer punto bajo vamos a realizar el siguiente pasándolo debajo de esa lomita tomamos hebra dos orejitas en el ganchillo tomamos dos orejitas en el ganchillo tomamos ya estamos aquí en el último punto y en esta primera vuelta este último punto lo vamos a realizar un punto de aumento que es un punto de aumento dos puntos en el mismo punto pasamos la aguja tomamos hebra damos altura tomamos hebra y cerramos ya tenemos el primer punto realicemos el segundo punto bueno aquí ya tenemos el segundo punto vamos a realizar la segunda vuelta pero en esta ocasión no vamos a tomar punto de altura y tampoco vamos a dar vuelta al tejido vamos a trabajar de regreso si nos damos cuenta este lateral terminó con una cadeneta y este otro lado aquí también tenemos una cadeneta vamos a trabajar tomando solamente en la orejita de la parte de arriba de la cadeneta y la orejita de la parte de arriba de la cadeneta del otro lado de esta forma miren que aquí tenemos un par 2 3 4 5 y 6 nos está sobrando esta orejita y esta fue donde realizamos el aumento este aumento que hemos realizado en esta primera vuelta nos va a servir de punto de altura para la segunda vuelta tejemos de regreso pasamos la aguja en el punto la cadeneta siguiente miren tomando solamente la orejita y la orejita de la parte de arriba de la cadeneta que está justamente debajo tomamos hebra pasamos por esas dos damos altura saben que la altura es a nivel de la orejita que está en el ganchillo tomamos hebra y cerramos realizamos el siguiente punto pasando por la orejita de la parte de arriba de la cadeneta y por la que está justo debajo tomamos hebra pasamos por las dos damos altura tomamos hebra y cerramos seguimos trabajando de esta forma aquí estamos en el último punto y en este último punto de la segunda vuelta vamos a realizar un aumento tenemos el primer punto vamos a realizar el segundo punto acomodamos vamos a realizar la tercera vuelta pero si nos damos cuenta de este lado tenemos una cadeneta y de este otro lado ya no tenemos cadeneta vamos a trabajar tomando solamente la orejita de la primera cadeneta y si miramos bien nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos una orejita miren y de la parte de atrás tenemos una lomita miren la lomita no vamos a tomar la lomita solamente la orejita entonces vamos a pasar la aguja tenemos dos orejitas en el ganchillo tomamos hebra pasamos por las dos damos altura tomamos hebra y cerramos estamos trabajando ya el punto de regreso ya estamos aquí en el último punto en este punto no vamos a realizar aumento vamos a hacer un solo punto y vamos a realizar un punto adicional en estas dos lomitas que nos quedan aquí miren ya el aumento no lo vamos a trabajar en la tercera vuelta sino que vamos a tomar pasando la aguja por aquí vamos a realizar el último punto que es el que nos va a servir de altura trabajamos de regreso el siguiente punto vamos a realizar el último punto y no hay aumento vamos a trabajar el punto de altura pasándolo por las dos lomitas que están aquí trabajamos de regreso trabajamos de regreso en el lateral de 7 puntos 6 puntos bajos más los puntos que estamos trabajando en el lateral que es el que nos sirve de altura este es todo el proceso nos devolvemos de la misma forma aquí aquí siempre hay que abrir un poquito porque este último punto siempre tiende a esconderse realizamos el de altura este es todo el proceso que vamos a seguir les recuerdo que los puntos de aumento lo realizamos el primero en el último punto de la primera vuelta y el segundo en el último punto de la segunda vuelta esos son solamente los aumentos que vamos a realizar en esta parte de la pieza ya hasta aquí vamos a subir y yo lo voy a hacer hasta llegar a una altura de 19 centímetros aproximadamente la altura también depende del tamaño de la base que tú quieras realizar si quieres realizar una base más alta puedes seguir subiendo yo voy a subir hasta los 19 y te estaré mostrando que sigue después ya ha llegado la altura necesaria miren cómo me ha quedado esta pieza muy muy bonita aquí realicé 15 vueltas vamos a medir tenemos 19 centímetros de alto y de ancho tenemos 8 centímetros vamos a realizar una última vuelta y esta la vamos a hacer para cerrar esta abertura que nos viene quedando aquí vamos a emparejarlo como está este lateral miren lo vamos a hacer realizando puntos deslizados de regreso miren pasamos la aguja por las dos hebras tomamos y pasamos la primera dentro de la que ya teníamos en el ganchillo seguimos trabajando estos son puntos deslizados y vamos a hacer el último punto también deslizado ya aquí hemos emparejado el final nos ha quedado parecido aquí en este punto que sigue vamos ahora a realizar puntos bajos por toda la orilla para las que tengan un poquito más de experiencia pueden realizarlo seguido sin cortar la hebra pero para aquellas chicas que apenas están iniciando que son principiantes les queda mucho más fácil cortar la hebra aquí sacamos y vamos a marcar donde vamos a realizar los aumentos vamos a realizar cuatro aumentos para dar la forma rectangular miren aquí está la primera esquina aquí vamos a colocar un marcador aquí vamos a colocar un marcador y vamos a colocar un marcador aquí tenemos la otra esquina y esta puntica la vamos a esconder aquí tenemos la otra esquina y aquí tenemos la otra esquina y, ahí vamos a colocar el elito ahora vamos a iniciar los puntos bajos miren que las dos piezas tienen las caras iguales este lado y este lado son igual pueden iniciar de cualquiera de las dos vamos a hacer los puntos identificamos aquí donde están las lomitas en medio de las lomitas hay dos hebras, mirenlas aquí donde están vamos a pasar la aguja por esas dos hebras y por ahí vamos a realizar los puntos bajos ya aquí yo escondí la hebra que tenía suelta donde realicé el punto deslizado del inicio, bueno ya la guardamos vamos a realizar el primer punto pasando la aguja debajo de esa hebra y de la que está detrás miren que hay dos tomamos la hebra, la llevamos hacia adelante vamos a realizar una cadeneta y vamos a aprovechar para ir escondiendo la hebra que nos queda suelta pasamos la aguja por los dos, por las dos hebras siguientes tomamos hebra, quitamos altura, dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos y ahí tenemos nuestro punto vamos a seguir realizando puntos bajos y tratemos de no apretar mucho la puntada ya que hemos llegado a la esquina, quitamos el marcador y vamos a realizar un aumento triple tres puntos dentro de ese mismo punto uno dos tres esto miren como nos ha dado la vuelta vamos a realizar aquí puntos bajos de este lado y lo vamos a hacer aquí en medio de los dos puntos miren aquí uno dos tres cuatro aquí está un poco ajustado aquí siempre está un poquito ajustado vamos a pasarlo por aquí vamos a pasar por aquí y cinco puntos vamos a quitar el marcador y aquí vamos a realizar un aumento triple para ir dando la vuelta uno dos y tres miren como ya nos va quedando seguimos trabajando puntos bajos en este lado de la misma forma tomando estas primeras hebras estas dos primeras hebras mírenlas aquí donde están mírenlas aquí igual como hicimos de este lado uno un poquito complicado dos así así hemos llegado al siguiente marcador realizamos el aumento triple uno uno dos y tres tres de este lado realizamos cinco puntos bajos aquí también vamos a realizar cinco puntos bajos aquí en medio de los puntos dos uno dos tres 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 cuatro y cinco quitamos el marcador y vamos a hacer el último aumento un poquito complicado un poquito complicado pero un poquito complicado pero vamos a cerrar damos altura a esta hebra y vamos a pasarla donde tenemos la primera cadeneta de la parte de atrás colocamos la orejita en el ganchillo y llevamos hacia atrás ahí hemos cerrado de esta forma vamos a hacer ahora una última vuelta y va a ser de puntos deslizados por toda esta orilla para darle el acabado final vamos a pasar la aguja aquí en el centro de este punto colocamos la orejita en el ganchillo vamos a ajustar tomamos hebra llevamos hacia adelante le damos altura a esa orejita no mucha y vamos a pasar la aguja en el centro del siguiente punto miren en medio de estos puntos que están aquí ahí vamos a realizar los puntos deslizados pasamos la aguja tomamos hebra pasamos la primera dentro de la segunda la primera dentro de la segunda la primera dentro de la segunda vamos a cortar vamos a cortar jalamos la hebra y vamos a cortar la primera cadeneta y vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta pasamos la aguja de atrás hacia adelante colocamos la hebra en el ganchillo y la llevamos hacia atrás verifiquemos que se va parejo el cierre no se nota y esta hebra la vamos a esconder tratemos que cuando estemos escondiendo la hebra no jalarla mucho para que acá de este lado no se desacomode listo ahí cortamos ya hemos finalizado este proyecto y miren como nos ha quedado esta base miren estos laterales bastante limpios bastante parejos es una base muy firme miren como queda bastante firme y es ideal para aquellas chicas principiantes que aún no dominan la otra técnica con esta base vas a poder realizar tus bolsos tus proyectos de una forma más fácil y un poco más sencilla los puntos son súper fácil son unos puntos que ya hemos dominado que ya hemos trabajado aquí en el canal punto bajo y punto deslizado voy a regalarte las medidas finales aquí tenemos 21 centímetros de largo y de ancho tenemos 10 centímetros esta es una medida ideal para un bolso pero si tú deseas realizarlo más angosto recuerda que al inicio de las cadenetas puedes realizar menos aquí iniciamos con 6 mira aquí te quiero mostrar aquí realicé otra aquí inicie con 4 cadenetas y una de altura serían 5 y mira el largo que realicé todo depende de tu necesidad como la quieras adaptar como la quieras realizar mira esta es igual de ancha que la que hicimos pero es un poquito más larga ya depende del proyecto de la bolsa que quieras hacer pero te recomiendo esta base súper sencilla y vas a ver lo firme que queda si has llegado a este punto y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un vídeo tutorial nuevo y así me motives a mí a seguir realizando estos lindos proyectos para ti te invito a que compartas el vídeo si tienes alguna duda o tienes alguna sugerencia te invito a que lo dejes en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta nos vemos en un próximo vídeo tutorial dios los bendiga chao